¿Hasta cuándo llorarás por Saúl? ¿Cómo hay gente que llora por cosas que Dios ha quitado? Cuando Dios te dice, deja de llorar y levanta porque es hora de profetizar Tienes que secarte las lágrimas, tomar el manto profético y marchar Oh, gloria, amigo David tenía una opción de gobernar, David tenía una opción para matar Pero todavía seguía cuidando ovejas Eso me da a entender que cuando tú te mueves según la guianza del Espíritu de Dios Aunque tenga opción de rey, no vas a descuidar la atropeja No vas a descuidar la primera dimensión Que Dios, que Dios Vino uno que no tenía espadas, pero tenía la opción de Dios Hay cosas que no se van a resolver con herramientas humanas Se necesita la opción de Dios ¡Es que viene de la gloria! ¡Suscríbete!